¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Como me habéis pedido que haga más vídeos de Soy Luna, pues aquí os traigo una mochila con sorpresas. Venga chicos, quedaros conmigo y las descubrimos juntos. ¡Comenzamos! Esta es la mochila. Está genial chicos, porque es súper grande. Y dentro podéis guardar un montón de cositas. Y con esta estirante, la podéis colgar cómodamente a la espalda y llevarla a todas partes. Al cole, a la piscina, a la playa, al parque. ¡Está genial! Yo hoy le he metido sorpresas de Soy Luna. ¡Vamos a ver lo que hay dentro! ¡Hola! Un pañuelo para el cuello. A ver qué más. Lápices de colores. ¡Guau! Una cartera y un reloj. Y por último, un estuche de maquillaje. ¡Genial chicos! ¡Cuántas sorpresas! Y aquí tengo todas las cositas de Soy Luna que venían en la mochila. Son todas chulísimas. A ver por dónde empiezo. Venga, por el pañuelo. Este es el pañuelo multiusas de Soy Luna. Mirad chicos, es chulísimo. Tiene un montón de imágenes de Luna. ¡Guau! ¡Cómo mola, ¿verdad? Además, lo podéis poner de un montón de formas diferentes. No solo en el cuello. Mirad, aquí en la parte de atrás del cartón. Nos enseña todas las posibilidades. ¡Qué guay, ¿verdad? Así podéis ponerlo todos los días y cada día de una forma distinta. ¡Genial! Venga, voy a probarlo. Vamos a ver cómo queda puesto. Pues mirad chicos, así es como queda el pañuelo si lo ponemos en el cuello. ¡Queda genial! Ahora voy a probar otra forma. Así es como queda puesto si lo ponemos como diadema. ¡Queda chulísimo también! Y así, tapando la cabeza. Como si fuera una gorra. ¡Genial, ¿verdad? Bueno chicos, el pañuelo me ha encantado. Ya veis que hay un montón de formas diferentes para ponerlo. Pues ahora, vamos con la siguiente sorpresa. Voy a ver... ¡Esta sorpresa! El monedero y el reloj. Mirad chicos, en el mismo set vienen las dos cosas. Así que estupendo. Así iréis conjuntados. Venga, voy a sacarlos del blister. Y los vemos bien. Pues mirad chicos, aquí tengo el reloj. Es digital. Mirad, la esfera es redonda. Y de color fucsia. Y en las correas. Tiene dos fotos de luna. ¡Cómo mola, ¿verdad? Venga, voy a probarlo a ver cómo queda puesto. Mirad chicos, así es como queda puesto. Queda chulísimo, ¿verdad? Ahora, con mi reloj nuevo de su luna, no llegaré tarde a ningún sitio. Y aquí tengo la cartera. Mirad, es muy chuli. Sale luna, atándose el patín. Está cerrada con este velcro. ¿Y si la abro? ¡Hala! ¡Cuántos bolsillos! Mirad, tenemos uno aquí. Otro aquí. Y este del medio, que es transparente. Para meter un documento identificativo. O también pequeñas fotos. Y mirad. Si abrimos la cremallera. ¡Guau! Tenemos un bolsillo súper grande. Para meter monedas, billetes. Genial, ¿verdad? Así no perderemos nada. Pues me ha gustado la cartera. Además tiene un tamaño perfecto. Para llevarla en un bolsito. Venga chicos, seguimos viendo sorpresas. Ahora vamos a ver este set. Para ir al cole. Con lápices de colores. ¡Qué guay chicos! Lo abro. Y a ver cuántos lápices vienen. ¡Guau! Vienen un montón. 12 colores diferentes. ¡Cómo molan! Además, mirad. Viene la foto de luna. En todos. Genial. Voy a sacarlos. Que quiero ver cómo pintan. Mirad chicos, aquí tengo uno de los lápices. El de color rosa. Y como os dije antes. Tienen una imagen de luna. Está guapísima. Venga, voy a probarlo. Aquí tengo un cuaderno de luna. Y voy a ver cómo pinta. ¡Hala! ¡Qué chuli! Tiene un color fucsia súper bonito. Mirad. Mola, ¿verdad? Además pinta súper bien. Venga, voy a probar otro color. El lápiz azul. ¡Qué chulo también! A ver otro. El naranja. Y otro. Venga, el último. El verde. Estupendo chicos. Me encantan estos lápices. Pintan súper bien. Y ahora chicos. La última sorpresa que venía en la mochila. El estuche de maquillaje. Que aquí pone que es un set con brillos labiales. Venga, pues voy a sacarlo. Pues aquí tengo el estuche. Mirad chicos, es muy chuli. Además pesa muy poco. Y no es muy grande. Así que lo podéis llevar en el bolso. En la tapa. Sale luna. Y mirad, está en relieve. ¡Guau! Como mola. También tiene dos emoticonos. Mirad el arco iris. Y la palabra like. A mí sí que me gusta el estuche. Abro la tapa. ¡Guau! Aquí tenemos los brillos. Seis corazones. Todos los brillos son en tonos rosas. Este es un poco más oscuro. Estos tres claritos. Y estos otros dos también. En rosa muy clarito. Pero con brillantina. Y mirad, aquí tenemos el pincel. Para aplicar los brillos. ¡Como mola! Y aquí, un espejo para vernos. Genial, ¿verdad? Pues me ha encantado este estuche. Bueno chicos, pues estas han sido todas las sorpresas de Soy Luna. Que venían en la mochila. Espero que os hayan gustado todas. Y ya sabéis, si os gusta el vídeo, manita arriba. Tenéis que darle a me gusta. Y compartir el vídeo. Y suscribiros a mi canal para ver más vídeos. Todos los días subo vídeos nuevos. Y así no os perderéis ninguno. Y ahora chicos, no os vayáis. Que voy a saludar. Antes de empezar con los saludos. Quiero pedir perdón a los niños que no nombre. Es que sois muchísimos chicos. Y me es imposible leer todos los comentarios. Pero intento saludaros a todos. Seguir insistiendo. Y a los que ya os he apuntado. Tener paciencia. Que os voy a saludar. Pero es que hay más niños delante. Venga. Y ahora voy a saludar. Hola. Hola, Ximena Victoria. ¿Cómo estás, guapísima? Te mando un besito muy fuerte. Hola, José Cuadros. ¿Qué tal, guapo? Un besito enorme. Hola, Crazy Tyler. ¿Qué tal, cariño? Un besito muy grande. Hola, Perla Gisela Hernández. ¿Qué tal, cielo? Un besito muy fuerte. Hola, Betsabe Cofre Ulloa. ¿Qué tal, cariño? Te mando un besito enorme. Hola, Genesis Elimelec. ¿Qué tal, cielo? Te mando un besito muy grande. Hola, Liar Ancibia. ¿Qué tal, cariño? Pero que genial. Un besito muy fuerte. Hola, Ángel y Contreras. ¿Qué tal, cielo? Un besito enorme. Hola, Raquel Sánchez. ¿Cómo estás, guapísima? Pero que genial. Te mando un besito muy fuerte. Hola, Mitzali San Juanita. ¿Cómo estás, preciosa? Te mando un besito muy fuerte. Hola, Irene Vera. ¿Qué tal, cariño? Un besito enorme. Hola, Saori Deniz. ¿Qué tal, cielo? Pero que genial. Un besito muy grande. Hola, Samantha. ¿Qué tal, cariño? Tu hermana Alexa me ha pedido que te salude. Así que te envío muchos besitos de parte de las dos. Hola, Luzmila Moreno. ¿Qué tal, cielo? Un besito muy grande. Hola, Valentina Pessoa. ¿Qué tal, cariño? Tu hermana me ha pedido que te salude. Así que muchos besitos de parte de las dos. Y el último saludo de hoy. Muchos, muchos besitos para Evelyn Kando. Bueno, chicos. Pues esto ha sido todo. Os espero a todos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!